Hola, hoy les presento una serie de cuadernillos con estampas. Vamos a iniciar hablando acerca de que esta es una serie italiana que tuvo varias filiales en varias partes del mundo. Yo dispongo de algunos ejemplares. Tenemos de España y tenemos de Estados Unidos y de México. Iniciamos con el ejemplar catalán de España. El ejemplar dice Dinosaurus, que se encontraría en idioma catalán. Esta fue una filial de un programa televisivo de la cadena española, Televisión de Cataluña Club Super, que tenía o contaba con una serie de mascotas, unas pequeñas figuras, que son estos individuos rojo, azul y amarillo. Aquí está la contraportada. Entonces, este es el ejemplar en versión catalán. Luego tenemos la versión de España, en español, no en catalán. Y de igual manera en la portada nos maneja el nombre de Dinosaurus. Esta es la versión de Estados Unidos. En donde menciona que al comprar la revista podían venir con algún premio al instante. Esta otra versión es la versión de España, en donde la portada sí lo maneja en español. Esta es la versión de Estados Unidos, donde se puede ver que cambió la portada y el diseño. Bueno, a continuación veremos la versión de la que llegó a mi país, a México. Aquí es curioso que dice Dinosaurus, se encuentra en italiano. Esta versión es la primera, la que yo tuve en manos. Y bueno, al paso del tiempo se ha destruido un poco. Pero me ha sido un reto tratar de llenar el álbum. Lo he estado consiguiendo en tianguis, en páginas de internet. Bien, ahora pasaremos a revisar de manera más detallada la versión de Cataluña, ya que es la que tengo completa. Bueno, aunque esté en catalán, es muy similar al español. Todo inicia aquí con el nombre en catalán, Dinosaurus. Nos maneja el índice. Allí viene, al inicio, una representación del Brontosaurio. Al inicio nos menciona acerca del origen de la vida. Origen de la Tierra. Los fósiles hablan, descubriendo el pasado. Estudio del pasado, la labor del antropólogo, del biólogo. El origen de los peces, los primeros anfibios. Origen de los reptiles, reptiles acuáticos. Origen de las aves, grandes dinosaurios herbívoros. Dinosaurios herbívoros acorazados. Dinosaurios carnívoros. El misterioso final de los dinosaurios. Mamíferos gigantes primitivos. Antepasados del elefante. Mamíferos primitivos. Mamíferos prehistóricos. Mamíferos prehistóricos de América del Sur. Antepasados del ciervo. Mamíferos depredadores. Pasado y presente comparados. El largo camino hacia el hombre. Y aquí termina este álbum. Ahora vamos a mostrar. La continuación porque la versión de México venía más completa. En donde además se agrega fósiles vivientes. Más fósiles vivientes. Y animales extintos a causa del hombre. Existe incluso una versión de la República Checa. que tiene más páginas en donde incluso incluyen animales y seres mitológicos. Para ir concluyendo. Les mencionaré un motivo especial de este ejemplar de animales prehistóricos. El cual es en español. En donde en la contraportada existía una promoción en la que podías conseguir a estos 24 animales prehistóricos. Esta promoción solo fue válida en España. Pero en el próximo capítulo de esta serie les mostraré los 24 animales completos que llegaron a México. Bueno, fue un gusto haber compartido con ustedes esta información. Hasta la próxima.